¿Y esto? Se lo dejó el otro día a un colega de los del refugio. Creo que no me vendría nada mal uno. ¿Qué haces? No deberías. ¿Que no debería qué? ¿Para qué te crees que estamos aquí? Es lo único que podemos hacer. No. Podríamos decir la verdad. Y joderle la vida a John para siempre, justo ahora. No querría saber nada más de su familia. Y a ti no te perdonaría nunca. Yo tampoco me lo he perdonado. ¿Entonces cuál es el problema? No. Quiero ir sola. Te espero por aquí abajo. ¿Qué? No. ¿Qué? No, no, no. Mañana imposible. Estamos completos. No, y por la tarde no abrimos. A ver, déjame que mire. El jueves a las tres y media. Genial, te apunto. Agur. ¿Puedo ayudarte? Sí, he venido por Ane Ochoa. Ane Ochoa tenía cita esta mañana, pero no ha aparecido. De hecho, le ha estado llamando al móvil y no la he localizado. Que no puede ser. Yo mismo la he traído. Entró en el portal hace casi dos horas. Pues, desde luego, aquí no ha subido. Eso te lo aseguro.